Música Qué lindo ver el estadio municipal, este estadio vieillita, totalmente renovado y devuelto a la comunidad. Va a haber lugares abiertos a la práctica deportiva, a la vida sana en toda la región. Para que demos cabida a todas las buenas iniciativas, torneos, encuentros, espectáculos, para todas las edades, para todos los gustos. Cada vez que recorro mi país me doy cuenta de que entre todos hemos conseguido logros contundentes, que hacen cambios en la vida de las personas, que nos permiten soñar en un Chile más amable, menos desigual. Y finalmente tenemos este estadio moderno, un estadio con 5.000 butacas, un estadio con una cancha de fútbol, con un estadio, con la pista atlética, un estadio con el mejor equipamiento de día y de noche. La verdad muy contento, el nuevo estadio Ovalle, el estadio de Aguita para Ovalle, los ovellinos y ovallinas. Música Música